El Atlético de Madrid es el último de los tres grandes que se estrena en la Liga. Lo hace este domingo en el Wanda Metropolitano, frente al Getafe. Es el octavo proyecto de Simeone, que vuelve a buscar... Generar ilusión, generar gente que quiera estar acá, gente que sienta la ilusión y la alegría de vestir la camiseta del Atlético de Madrid. Y uno de esos es la nueva estrella rojiblanca, el portugués Joao Félix, llamado a ser el líder del equipo. Y después todo lo que tiene, obviamente, lo irá mostrando en campo cuando, obviamente, las situaciones aparezcan. De hecho, el propio Simeone, quien no se predica en destacar individualidades por encima del grupo, reconoce que el portugués mejora de día en día y que está con la cabeza siempre abierta para aprender. Eso, unido a su espectacular pretemporada, le convierten en el nuevo ídolo de la afición. Aún así, al Cholo no le preocupa, comente la presión sobre él. La verdad que no estoy preocupado con ni cargarle la mochila. Yo, obviamente, lo trato como un futbolista importante que tenemos, como todos los otros, y, en consecuencia, intentar sacarle lo mejor de él para el bien del club y del equipo. Para Joao Félix no, pero Simeone sí que trata de restar presión para el conjunto. A la pregunta de si es favorito para ganar la Liga, la respuesta es la de siempre, partido a partido.